Recuerdo aquella noche allá en la plaza Sus labios cormoraron que eras mía Y en la torre y en la campana Resonaron con voces de alegría Añoranza, añoranza Más tarde el huracán de las pasiones Resonaron, pobrecita vida mía No sé si yo fui macho o tu apertura No he podido saberlo toda vida Añoranza, añoranza Más aunque parezca el mar viento siempre No has podido olvidar que fuiste mía Y en su casa son tu risa cual un beso Donde ocultas tu gran melancolilla Añoranza, añoranza Música 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 Música